¿Resumen de Soul? Bueno, ahí va. Pero antes de comenzar, dale like y suscríbete si aún no lo has hecho. Ahora sí, comenzamos. Todo comienza con Joe Garner, un maestro de banda. Un día viene la directora y le dice que le va a dar el trabajo completo, pero medio que no quiere. Pero lo que él realmente quiere es tocar en una banda de jazz. Luego la madre le dice a Joe que acepte el trabajo, pero Joe no quiere esto. En eso, lo llama a un exalumno para decirle que tendrá la oportunidad de tocar con Dorothea Williams, quien es una gran figura de la música. Joe va a audicionar y le dan el trabajo, así que sale de ahí todo emocionado y por accidente cae en una alcantarilla. Luego aparece en el gran después, pero se niega a ir ahí. Así que se tira por un portal y cae en otro lugar que se hace llamar el gran antes. Es aquí donde aparecen unos seres llamados Jerry. De hecho, todos se llaman Jerry, a excepción de Terry, quien es la contadora. El caso es que estas figuras confunden a Joe con un mentor y le dice que su función es ayudar a 22, un alma que lleva mucho tiempo en este lugar. Joe decide ayudarla, dado que de lo contrario volvería a donde estaba antes, por lo que intenta hacer de todo para que 22 complete su personalidad y encuentre su chispa, pero nada funciona. Por lo que un Jerry le dice a Joe que debe irse, pero 22 consigue ganar tiempo. Así que 22 lleva a Joe a un lugar conocido como La Zona. 22 le explica a Joe que ella no quiere vivir y que odia la vida en sí. Y que la vida en la tierra no tiene sentido, es más, ni siquiera vale la pena. Pero ella quiere saber por qué Joe desea y quiere volver. Por lo que está dispuesta a ayudarlo y le dice que conoce a unos tipos. Un tipo que se llama Moonwing y otros tipos que son unos hippies. En este lugar se nos explica que las personas cuando hacen lo suyo, se encuentran en La Zona. Pero cuando se obsesionan demasiado con ese algo, para lo que son buenos, esto se convierte en una obsesión y por lo tanto pasan a ser almas perdidas. Volviendo con los hippies, estos abren un portal y Joe cae aquí por accidente. Pero también cae 22 y al caer 22 termina en el cuerpo de Joe y Joe en el cuerpo de un gato. Consiguen escapar del lugar donde estaban, pero al salir 22 experimenta los sonidos, los movimientos y demás cosas que la hacen sentirse completamente abrumada. Luego Joe pierde a 22, pero después la encuentra y de paso le lleva un trozo de pizza, a lo cual 22 prueba por primera vez. Luego Joe convence a 22 de ir hasta su casa. Van, Joe se baña y se arregla para ir a la tocada con Dorotea. Pero justo cuando se estaba por cortar el pelo lo hace mal. Así que ahora debe ir a la peluquería. Tiene una conversación bastante profunda con el peluquero de Joe llamado Des, quien quería ser veterinario pero que terminó siendo peluquero dado que iba a tener una hija. El peluquero luego le dice a Joe que la conversación estuvo buena, dado que se salieron de lo típico, dado que siempre hablaban de jazz y esta vez hablaron sobre sus vidas. Mientras tanto en el Gran Antes, Terry se da cuenta de que el alma faltante es la de Joe, por lo que habla con los Jerrys y decide ir a la tierra a buscar a Joe. Mientras tanto 22 rompe el traje de Joe, por lo que terminan llegando al negocio de su madre para que ésta lo arregle. Pero su madre aquí se da cuenta de que Joe estaba por ir a una tocada y ella le dice que deje de ser músico, dado que eso no va a pagar las cuentas y de que eso no se podía vivir. Dado que antes el padre de Joe era músico, pero era ella quien pagaba las deudas. Pero Joe le dice que este es su sueño, esto es lo que él quiere y tiene una discusión con su madre donde al final ella le da la razón y decide apoyar a su hijo. Es entonces que termina dándole el traje de su padre. Luego Joe y 22 iban a tocar y en eso aparece Moonwing. Sí, porque no te expliqué, Moonwing es un hippie que hace algo así como viajes astrales y anteriormente le dijo a Joe que lo iba a ayudar a volver a su cuerpo. Pero 22 ahora parece cambiar de opinión porque ahora le gusta y aprecia a la tierra. Pero Joe le dice a 22 que solamente ama esas cosas porque está en su cuerpo. Así que discuten y 22 se va y Joe va por detrás de 22. Y en eso aparece Terry quien les tiende una trampa y los devuelve al gran antes. En eso todos se sorprenden porque 22 logró completar su pase a la tierra. Pero 22 renuncia a este y se lo da a Joe y Joe vuelve a su cuerpo. Es así como Joe va hasta la tocada y toca y todo sale bien. Todo es un éxito, pero por alguna razón Joe se siente vacío por dentro porque el día que tanto había esperado por su vida no es lo que él esperaba. Luego regresa a su casa y recuerda a 22 y todos los momentos que estuvo en la tierra. Y es aquí donde Joe decide tocar con toda pasión para poder llegar a la zona. Llega y se encuentra con Moonwing. Pero este le dice que 22 ahora es un alma perdida. Así que Joe va a buscarla para salvarla. Y al final llegan al gran antes. Este la tranquiliza y le da un pétalo que 22 había tomado en la tierra para poder conectarse con ella. Al final, él le da su pase a 22 para que pueda vivir su vida. Así que Joe le dice que va a acompañarla hasta donde pueda. Y 22 cae en la tierra dejándonos con la duda de en quién se convertirá. Luego Joe vuelve y se iba a dirigir hacia el gran después. Pero aparece uno de los Jerry's quien le dice que todos los Jerry's están inspirados y que le van a dar otra oportunidad para regresar a la tierra. Así que Joe vuelve y dice que ahora vivirá cada minuto de su vida. Fin. Mira más resúmenes de películas aquí. Comenta que quieres ver en minutos para la próxima y suscríbete al canal para no perderte ningún video. Ahora sí, hasta la vista. ¡Hey! ¡Terminó la película! ¡Esto se acabó!